Rusia nos ataca. La base aérea de Rammstein en Alemania se asustó de misiles entrantes. No está claro exactamente quién causó el susto y de dónde emanó el supuesto lanzamiento. En una secuencia aparentemente extraña de eventos hoy, Dead Drive se dio cuenta de que la base aérea de Rammstein en Alemania, el enorme centro militar de Europa Central de Estados Unidos, alertó a su personal de un posible ataque con misiles. Después de que el ataque nunca se materializó, el puesto de mando de la instalación en Expansión emitió un aviso que decía que el lanzamiento del misil se evaluó como parte de un ejercicio de entrenamiento y no se consideró una amenaza para la base. El mensaje completo a continuación. Atención, equipo Rammstein. Hoy, el puesto de mando de la base aérea de Rammstein fue notificado a través de un sistema de notificación de alerta de un lanzamiento de misiles en el mundo real en el Teatro de Operaciones Europeo. El puesto de mando siguió el procedimiento adecuado y proporcionó notificaciones oportunas y precisas al personal de las Fuerzas Armadas de Kaiserslautern Comunidad. Luego se evaluó que el lanzamiento del misil era parte de un ejercicio de entrenamiento y no una amenaza para el área de KMC. La situación es clara. Nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro puesto de mando por su rápida respuesta para asegurar que nuestra gente esté informada para que puedan tomar las precauciones de seguridad adecuadas. Los detalles sobre el extraño evento siguen siendo extremadamente limitados en este momento, pero la base se considera un objetivo principal para los enemigos potenciales. Rusia, en particular, tiene misiles balísticos y de crucero ubicados cerca de Kaliningrado y en todo el borde occidental de su frontera con los países miembros de la OTAN. Esto se suma a los misiles de crucero lanzados desde el mar y desde el aire que se pueden lanzar desde tan cerca de Alemania como el Mar Báltico. Por supuesto, las fuerzas estratégicas de misiles balísticos de Rusia también pueden llegar a Alemania desde miles de kilómetros de distancia. Además, Irán, con sus misiles balísticos de largo alcance cada vez más capaces, ha sido durante mucho tiempo una preocupación para los Estados Unidos. Aún así, no tenemos idea de qué sistema de alerta temprana activó la alerta. La capa de detección espacial de alerta temprana infrarroja de Estados Unidos mira a la Tierra desde muchos puntos de vista en órbita día y noche. Históricamente, proporciona la advertencia inicial de un lanzamiento de misil balístico mediante la detección de la columna de fase de impulso caliente del misil. Estos satélites, especialmente los más nuevos, también pueden detectar una mayor variedad de eventos infrarrojos, incluidos fuego de artillería, accidentes aéreos, disparos de misiles más pequeños e incluso los lanzamientos de misiles de crucero. También hay muchos radares repartidos por toda la región que respaldan el ecosistema de defensa antimisiles como parte de la red de defensa aérea integrada más grande de la OTAN. Además, Ramstein es el hogar del comando aéreo aliado, HQAC, de la sede de la Alianza, que incorpora defensa aérea y antimisiles, y la información de alerta temprana de radar y basada en el espacio en la que se basa la red de defensa aérea, en un importante nervio de mando y control. Centrar. Vale la pena señalar que, por lo general, las declaraciones directas de adversarios extranjeros u otras formas de inteligencia brindan al ecosistema de comando y control de Estados Unidos una advertencia temprana de los ejercicios que involucran lanzamientos de misiles balísticos para que no activen este tipo de alertas. Parecería que es muy posible que no hubiera inteligencia previa, o al menos no fue definitiva, apuntando a tal ejercicio en este caso. Si bien esta instancia resultó ser un evento no amenazante, subraya cuán alertas están las fuerzas estadounidenses en Europa ante un posible ataque con misiles furtivos en estos tiempos turbulentos. Entonces, el sistema realmente funcionó, al menos en lo que respecta a la advertencia inicial y la base se tomó la amenaza en serio. Se desconoce que también siguieron las instrucciones, o que tan efectivo fue el sistema de alerta individual. Pero esta instancia seguramente servirá como un gran estudio de caso para evaluar posibles deficiencias en esos procedimientos. En cuanto a quien inició la puesta en marcha la práctica de ejercicio que causó la alarma, y por qué, no sabemos en este momento. Se sabe que Rusia ha estado ejecutando un conjunto masivo de ejercicios estratégicos en los últimos días que se centran en sus armas nucleares capacidad de disuasión y preparación. Esto incluyó cuatro lanzamientos de misiles balísticos desde uno de sus submarinos frente al lejano oriente, en el mar de Ojovsk, hoy mismo. Esos misiles se habrían dirigido al oeste, hacia Europa, hacia una zona objetivo en la región de Artangelsk del noroeste de Rusia. Si bien el momento y la naturaleza de esta prueba son intrigantes, no sabemos si esta dramática prueba de cuatro misiles balísticos lanzados desde submarinos por Rusia, o cualquier otra, desencadenó el evento. También es posible que un ejercicio aliado también se haya confundido con un lanzamiento desconocido desde el interior del teatro europeo. Simplemente no lo sabemos en este momento. Teniendo en cuenta la sensibilidad en lo que respecta a la recopilación de este tipo de datos de alerta temprana, es posible que nunca sepamos exactamente cómo comenzó o qué tan grave se volvió la situación. Dijo The Drive. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!